¡Ah! 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 Les saludo a Guillermo Picabea, ex-veterinario de Menforzán. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muy buenos días, Roberto. ¿Cómo estás? Hoy es un día muy especial, ¿no? Hombre, hoy es San Francisco Asís, que es el patrón de los veterinarios y por ende también de los animales. Claro que sí. Pero sí, es nuestro día, el día de los veterinarios. Además, estamos con un veroño aquí un poco raro, que hace mucho frío por la mañana y luego te sobra la ropa, que la vas tirando como la cebolla. Y eso hace que estemos un poquito constipados, pero bueno, es lo que tiene. Es lo que tiene, no te preocupes. Bueno, y vamos a hablar de los alimentos complementarios para perros y para gatos, de Menforzán. Sí, Menforzán, aparte de fabricar productos de cosmética y de higiene y de entorno, también tenemos una división de nutrición. Entonces, las plantas medicinales, Roberto, pues son utilizadas desde hace mucho tiempo ya en nuestra cultura. Entonces, yo llamaría a este pequeño espacio cura a tu perro con plantas medicinales. Las plantas medicinales, pues son seguras, se pueden utilizar en perros y gatos y a veces son más recomendables que los remedios de la medicina occidental, de alguna manera, que tienen que existir. Entonces, pues tenemos una serie de alimentos complementarios para perros y gatos líquidos, ¿vale? Líquidos, ¿qué quiere decir? Pues que se aplican muy fácilmente en el alimento. La cantidad la vamos a dosificar porque el tapón que viene en estos envases que tienen 120 mililitros, pues va en función del peso del animal, ¿no? Por ejemplo, a los animales menores de perros y gatos menores de 5 kilos se le añadiría 2,5 mililitros al día de estos preparados. Y los alimentos complementarios para perros y gatos, pues son varios y digamos que tratan diferentes alteraciones o enfermedades de manera natural. Bueno, pues para ponerte ejemplos, tenemos, por ejemplo, el alimento complementario de articulaciones. ¿Qué tiene? Pues tiene plantas muy interesantes. Por ejemplo, cúrcuma es un antiinflamatorio natural que combate los dolores reumáticos. Arpagofito, que es un sedante en dolores articulares y que mejora el movimiento. Sauce, que tiene propiedades analgésicas debido a su contenido en salitina. Entonces, pues en este caso mejoramos la condición fisiológica articular y puede mejorar la movilidad de perros y gatos en situaciones como posoperatorios o animales. Claro, estaba pensando en animales ya con determinada edad, pero claro, lo que tú dices, ¿no? Quizá después de salidos de una operación también es positivo este tipo de alimentos. Claro, claro. Pueden mejorar mucho la movilidad, en este caso el de articulaciones. Y hay que tener en cuenta también que para el público que quiera, para los propietarios de perros y gatos que quieran utilizarla, que todos estos productos llevan también, aparte de las plantas, cada uno la suya lleva aceite de salmón, que lo hace muy palatable, es decir, el animal, por la cantidad que está en el alimento, lo va a comer perfectamente, ¿no? Entonces, pues tendríamos este alimento complementario de articulaciones. También tenemos un alimento complementario de inmunidad, que tiene té verde, que ayuda a controlar la inflamación, mejora la inmunidad. Tiene granada con funciones antioxidantes. Tiene avena con propiedades antiinflamatorias. Tiene ginseng. ¿Esto es, por ejemplo, para qué tipo de patologías? La inmunidad. Sí. En caso de decaimiento o agotamiento, porque contribuye a reforzar las defensas. Entonces, bueno, pues en estas situaciones donde está comprometido el sistema inmunológico del animal, pues vamos a poder aplicarle este alimento complementario de inmunidad en la comida. Luego tenemos un alimento complementario muy interesante también, que es el intestinal. El suplemento nutricional para perros y gatos intestinal, pues lleva genjo, que trata enfermedades gástricas y mejora la discepción. Lleva ectinácea, que estimula el sistema inmunológico y el apetito. Lleva cardomariano, que, bueno, es un protector hepático sensacional y antioxidante. Y entonces el complemento intestinal, bueno, pues va a apoyar la condición fisiológica normal del intestino y actúa como soporte y complemento, pues en caso de flasculencias, difecciones lentas, cambios de alimentación. Pero también para problemas de piel. Sí, pieles sensibles, el problema de pieles sensibles muchas veces con casos de sequedad, de descamación, pues se pueden mejorar estos problemas aplicando el alimento complementario para pieles sensibles, que lleva unas plantas muy, 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 muy interesantes como el chauco, la bardana y la avena. Tened en cuenta que estamos hablando de plantas medicinales que ya están comprobadas en humanos que funcionan y que, por ende, nosotros las incluimos en este tipo de alimentos complementarios para perros y gatos. Es que lo importante es que estamos hablando siempre de productos naturales y además hay algo muy importante que apuntabas, Guillermo, que son unos complementos, unos alimentos que se los echas en la comida a nuestros compañeros de vida y no lo notan, ¿no? Que eso es importante. No, efectivamente. Tú le estás aportando estas plantas y estos complementos que llevan aceite de salmón y en su comida se la van a comer normalmente. Entonces, quiero decir que tú le estás aportando durante 15 días de tratamiento ese tipo de complementos y vamos a mejorar muchos problemas de articulaciones, de inmunidad, intestinales, pieles sensibles. Tenemos incluso, ya termino, un alimento complementario para animales senior, para los perros y gatos de avanzada edad, que tiene extracto de ginseng, tiene equinacea y tiene germen de trigo, pero es que además les hemos añadido unas vitaminas del grupo B y taurina. Entonces, este producto ayuda mucho a mejorar el rendimiento físico y la capacidad de resistencia porque aporta energía y vitalidad a los animales seniors, que también son frecuentes con la población de perros y gatos que hay. Pues bueno, digamos que un perro se puede considerar senior a partir de los 12 años, un gato ya estaría en la etapa de la tercera edad a partir de los 12, quizás los gatos tienen una vejez menos prematura. Depende de las razas de los perros también. Hay perros que son viejos antes de... Depende del tamaño, quiero decir que... Pero bueno, estos suplementos, Roberto, se pueden consultar todas las dosificaciones y las características que tienen en menforsan.com, ¿vale? Ahí también tienen un chat conmigo donde me pueden preguntar cualquier duda que tengan a nivel productos o a nivel veterinario. Y luego se pueden comprar en tiendas especializadas o en tiendas online especializadas como Amazon. Entonces, bueno, pues poco a poco vamos a ir descubriendo secretos de nuestro catálogo Menforsan y hoy os quería hablarte del mundo natural y de curar a tu perro con plantas medicinales. Estaba pensando que nos abandonan pronto para todo lo que les queremos. Pues sí, hombre, todos tenemos nuestra vida, tenemos nuestra... Pero cuando nos deja una mascota realmente con todo lo que nos ha dado a lo largo de su vida a cambio de nada, ese amor, ese cariño, esa compenetración, esa interacción con nosotros, pues evidentemente nos dejan muy, muy, muy solos, ¿no? En el caso de las mascotas, pues siempre se puede... Hombre, una vez que pases la fase de duelo, de luto, digamos, pues integrar otra nueva mascota en tu hogar. Yo creo que es el mejor, es la mejor solución, te diré. Pues sí, porque las personas no se pueden sustituir. Desde luego. Guillermo, un abrazo muy fuerte y te espero el martes que viene. Y por cierto, desde aquí un abrazo a todo el colectivo de veterinarios, por el día que es hoy. Un abrazo, cuídate. Gracias, hasta luego. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós. Gracias.